Nivel para tus fiestas Space Lams Con el señor de Rubén Rodríguez El tío El chombo tiene un nuevo caso Con el celular Con el celular Space Lams El chombo tiene un nuevo caso Con el celular Con el celular El chombo tiene un nuevo caso Con el celular Con el celular Vaya Aló Vaya Sombo Vaya 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 Desasombo Vaya Si tú tienes tu celular Este paso te voy a enseñar Si Solo quiero que la pena viene Pa' que lo pueda mirar bailar Si tú tienes tu celular Si Este paso te voy a enseñar Solo quiero que la pena viene Si Pa' que lo pueda mirar bailar Celulares afuera Celulares arriba Celulares arriba Celulares en la oreja Y digo Aló 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 Vaya 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 Es Vaya 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 Adel Andel con el sello de Rubén Rodríguez el pionero y esto es para todos los chupachichis viejo sinvergüenza busca vida mujeriego mala vida porquería mentiroso desgraciado embustero chupachichi que quiere a su hija doña Elsa a ti más a veces acaso con canciones la vas a mantener con canciones no señora con este corazón oí viejo sinvergüenza busca vida mujeriego mala vida porquería mentiroso desgraciado embustero asnaziki y anabola hay cachudo chupachichi que quiere a su hija doña Elsa a ti más a veces acaso con canciones la vas a mantener con canciones no señora con este corazón y esto es lo nuevo te gusto felicidad en el 2006 muchas gracias por el apoyo incondicional para todos zapateo 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 no se quede no se quede no se quede viejo sinvergüenza busca vida mujeriego mala vida porquería mentiroso desgraciado embustero acaso con canciones la vas a mantener con canciones no señora con este corazón con este corazón oí viejo sinvergüenza busca vida mujeriego mala vida porquería mentiroso desgraciado embustero asnaziki y anabola lambe chupi chupachichi que quiere a su hija doña Elsa aquí más a veces acaso con canciones la vas a mantener con canciones no señora con este corazón con el sello de Rubén Rodríguez en el pionero me duele el corazón mentirosa me contó un pajarito hay que ya tienes otro amor que salí sin Tomasito y toma whisky con datos con datos hay que contó un pajarito que te vieron por ahí que te vieron por acá no te hagas la bonita porque yo fui el que te vi por eso ahora te digo yo ay no te hagas ay no te hagas por eso ahora te digo yo vos sos lo mismo que tu hermanita por eso ahora te digo yo ay no te hagas ay no te hagas por eso ahora te digo yo agarrame el pajarito yo te vi yo te vi agarrame despacito yo te vi yo te vi agarrame el pajarito yo te vi yo te vi aunque sea un poquillo yo te vi yo te vi yo te vi por eso ahora te digo yo por eso ahora te digo yo no te hagas no te hagas no te hagas por eso ahora te digo yo no te hagas vos sos lo mismo que tu hermanita por eso ahora te digo yo no te hagas no te hagas no te hagas no te hagas por eso ahora te hagas Agárrame el pajarito, yo te vi, yo te vi Agárrame despacito, yo te vi, yo te vi Agárrame el pajarito, yo te vi, yo te vi Aunque sea un poco difícil Yo te vi, yo te vi Agárrame el pajarito, yo te vi Aunque sea un poquito Yo te llamo Yo te llamo Ya piro de puñal Ya piro de puñal Ya piro de puñal Space La Disco Space La Disco Space La Disco Space La Disco Con el sello de Rubén Rodríguez El Pionero Dame el huesito papi Oye Chowie Quiero hacer una sopa y me falta el hueso Tranquila mami yo pongo el hueso Y tu pones la sopa ok Seguro papi Ya tu sabes que es lo que hay Papi dame el hueso Papi yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa Papi yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa Calientica en tu boquita Papi Mami yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa Mami yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa Pide show y de nuevo en el mando Esta es la sopa bien sabrosa que me gusta Cuando yo la tomo ella se asusta Siempre se la pido por las noches Y me dice Tu no pelas boche Ya tu sabes que me gusta ese cruzao Costilla, pechuga, rico Mami que rico tu nenea Esta sopa se come donde sea En la cuchara me gusta que me tre, tre, tre Tu sopita calientica todita en la boquita Papi dame el hueso Toma, 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 toma hueso Dame, dame, dame ya la sopa En la boca me alborota Mami, DJ Show y de nuevo en el mando Dame el huesito papi Mami yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa Mami yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa Con mucho gustico papi Mami yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa Mami yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa Ya tú sabes quién soy Papi, qué rico tu huesito Y la sopa cogió tu saborcito Y esta sopa la comen donde quieran Y se baila moviendo la cadera Mira cómo me dejó esta sopa, mami A millón, a millón Ahora quiero dejar bien claro en esta canción Que soy el rapero que más causa sensación Y que todos esos raperos que dicen Que son número uno en toda la nación Aquí está su escuela Cuando quiera y donde quiera DJ Chavo en el mando Monto la parada donde quiera Mambo Quiero más hueso, papi Y esto va para todos mis seguidores de todas partes del mundo Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen, pa' que lo sientan Ya tú sabes qué es lo que hay Pa' mi huesito, papi Mami, yo te doy el hueso Mami, yo te doy la sopa Mami, yo te doy el hueso Mami, yo te doy la sopa Te gustó mi sopa, papi Esta sopa es pa' mi gente bien caliente y bien ardiente Muchos habían hablado de qué de moda había pasado Hoy he regresado, muchos países he conquistado Yo no canto fuerte, pero soy el que le gusta a toda la gente Dame el huesito, chaui Mami, yo te doy el hueso Papi, yo te doy la sopa Mami, yo te doy el hueso Papi, yo te doy la sopa Dame el huesito, chaui Mami, yo te doy el hueso Papi, yo te doy la sopa Mami yo te doy el hueso Papi yo te doy la sopa ¿Tú quieres más sopa choco? La quiero todita mami Te quedo sabrosa Buenas noches Veracruz Venimos de Bahía Blanca Le traemos la mejor cumbia Para ustedes por amor No puedo dejar de pensar en ti Aunque debo aceptar que seas así Una mujer un poco divertida Para no decir que sos una bandida Nunca supiste decir que no Nunca recuerdas la noche anterior Yo soy solo uno más en tu vida Porque tú no sabes lo que es el amor Me enamoré de una bandida 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 Para vos, brasilera hermosa Pasaste bien con chile de alegra Usarme mis espaldas con ropa interior Contar con saltos y lentes de sol Los perros, brasilera hermosa Pero a mí no me importa Soy feliz o rudo No puedo negar que me gusta tanto No puedo negar que me gusta tanto Me enamoré de una bandida Me enamoré de una bandida Pero a mí no me enamoré de una bandida Pero a mí no me enamoré de una bandida A todos los perros nos hizo el favor Nos vemos Paraguay Te dejamos contigo Te encanta lo mejor de la noche Gracias, gracias Estamos reísimos Chao mi amor Hasta la próxima entrega No castigues a este pobre corazón Junto a la sexta voluntad Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo sé lo que voy a hacer No me va a enloquecer mujer Estar hundido en un mar En la que va a pasar Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí Perdí de la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperar Yo nunca supe toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cordura Si en ti no estoy a la altura Y tu delgura Sería la cura Pa' la valgura Que me lleva hasta la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un bar De la gripa Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Por más que he tratado de olvidarte Y hacerme el indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no es pira No se enamora Ya vi que es mentira Un hombre no llora La culpa fue mía Y aunque sabes que he bajado bien alto el precio Me sigue tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un pretendo Ya no hay más llamada Y un mensaje neto Poco a poco pierdo la cordura Si en ti no estoy a la visita Y tu delgura Sería la cura Pa' la valgura Que me lleva hasta la locura Vamos a pensar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No va a enloquecer mujer Estaré hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática El día es para mí la locura Automática Para vos, rubia A veces llamo y no contestas Cuando te miro no me empujas Es para mí la locura Es para mí la locura Es para mí la locura Tu pelo trece A él lo quieres Y a mí solo me usas A tu voluntad Tomas un poco Y me llamas Me pides que yo te pase a buscar Te vas a buscar Te vas a buscar Vamos juntos al mismo lugar Y luego me dejas No olvidas Y me vuelves a recordar Yo soy el número dos Al que no conoces Cuando estás con él Yo soy el número dos El número dos Y me reparto un porcón Para estar con vos Yo solo soy el jacaré Yo solo soy el jacaré Porque a mí nadie me ve Porque a mí nadie me ve Porque a mí nadie me ve Yo solo soy el jacaré Para vos quitar El jacaré te va a morder Bate con ospilla Tu papá Bate con ospilla El titular A veces quiero ser tu novio oficial Para no tener que andar Escondiéndome en el placar Yo soy el número dos Al que no conoces Cuando estás con él Yo soy el número dos El número dos El que trepa a tu portón Para estar con vos Yo solo soy el jacaré Yo solo soy el jacaré Porque a mí nadie me ve Porque a mí nadie me ve Porque a mí nadie me ve Yo solo soy el jacaré Ya no quiero ser Ahí me dicen el jacaré Yo por mi bien la dejaré La mejor alejarnos No quiero ser masacaré No quiero ser masacaré Nivel para tus fiestas Space, la disco Con el sello de Rubén Rodríguez Este es el tema del verano Al que vas a cantar y bailar En todos lados Te habla del sol De la arena y de las olas Y tiene un estribillo Que se te pega Que se te pega Y nunca despega Clavo que te clavo la sombrilla Clavo que te clavo la sombrilla Pero claro que te clavo Que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla Este es el tema del hitazo del verano Al que vas a cantar y bailar En todos lados Que siempre dice Abajo, arriba, abajo Y tiene un estribillo Que se pega Que se pega Y nunca despega Clavo que te clavo la sombrilla Clavo que te clavo la sombrilla Pero claro que te clavo Que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Y que siempre en una parte tiene un Puchi, 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 puchi Que se te pega, que se te pega Que se te pega y nunca despega Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Porque siempre en una parte pide palmas, 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 palmas Y que siempre tiene un meneo sensual Sensual Cabo que te clavo la sonrilla Cabo que te clavo la sonrilla Tengo claro que te clavo la sonrilla Que te clavo la sonrilla Cabo que te clavo la sonrilla Cabo que te clavo la sonrilla Este es el tema del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Te habla del sol, de la arena y de las olas Y tiene un estribillo que se te pega Que se te pega y nunca despega Clavo que te clavo la sombrilla Clavo que te clavo la sombrilla Pero claro que te clavo que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Que siempre dice Abajo, arriba, abajo Y tiene un estribillo que se pega Que se pega y nunca despega Clavo que te clavo la sombrilla Clavo que te clavo la sombrilla Pero claro que te clavo que te clavo la sombrilla Que te clavo la sombrilla Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Y que siempre en una parte tiene un Puchi, 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 puchi Que se te pega, que se te pega Que se te pega y nunca despega Este es el tema del hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Porque siempre en una parte pide palmas, 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 palmas Y que siempre tiene un meneo sensual ¡Sensual! ¡Cabo que te calam a la sonrilla! ¡Cabo que te calam a la sonrilla! ¡Cabo que te calam a la sonrilla! ¡Cabo que te calam me uncle! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!